Es urgente que hablemos de este tema del sicariato y del poder del narco en nuestros países porque ya el asesinato de un candidato presidencial a portas de una elección en el Ecuador, aquí no más, es algo que nos resulta escalofriante. ¿Qué primeras reflexiones podríamos hacer, Enrique, sobre el crimen horrendo de Fernando Villavicencio? Espantoso, el primer sospechoso es Correa. En este momento Ecuador está en un estado de conmoción. Es la primera vez que hay un asesinato de este tipo. ¿Qué antecedentes hay en Colombia? En el último, el de Galán en Colombia y el de Colosio antes en México. Pero después tenemos largas historias de homicidios políticos, inclusive en toda América, desde Estados Unidos en general y de suicidios. Acuérdate del caso de Alem y no solamente del caso de Alan García. Hay historia de suicidios Alem en la Argentina. ¿Cuál es el mensaje? Porque no era un candidato que estuviera peleando la punta, digamos, era un candidato que estaba bastante lejos. Sí, pero hay un detalle interesante. Justo yo conversaba con un colega hace unos minutos viniendo, un colega ecuatoriano, que me decía que él estaba en la campaña, que yo sabía que estaba además muy involucrado en la campaña de Villavicencio. Y es verdad que él venía segundo, pero venía subiendo y había una tendencia del candidato que estaba primero a bajar todavía las elecciones en el 20 y de Villavicencio que tenía un discurso muy confrontador con la mafia, con el correísmo, con todo el bloque socialista en Ecuador y que la expectativa era un crecimiento espectacular de Villavicencio. Por eso es el homicidio. Lo matan, además como un mensaje mafioso específico, para dejar muy en claro que Correa está dispuesto a cualquier cosa, pero no va a renunciar a conquistar a una costa de la sangre el poder en el Ecuador. Lo cual es un mensaje trágico que debe dejarnos muy advertidos. Aquí hay mucha gente, Beto, que cree que ya pasó el peligro, ¿no? Y la gente ha comenzado a desmovilizarse y sonríen y aquí el peligro... Y el atente. Yo creo que más que latente. Esto no ha empezado todavía. Y lo que vemos en Ecuador, dramáticamente debe servirnos de reflejo para entender que es una posibilidad efectiva que ocurran cosas parecidas en nuestro país.